En otro ámbito informativo les contamos que productores chilotes representan a nuestro país en una importante feria que se desarrolla en Francia. Esta iniciativa se enmarca dentro del trabajo que la Fundación Francesa Finisterre, con asiento en Castro, realiza en la provincia y que constantemente invita a emprendedores a visitar ese país para ser parte de la feria agrícola que se desarrolla todos los años en la localidad de Plu Daniel, en el departamento de Finisterre, en la región de Bretaña, y que reúne a expositores de todo el mundo con productos agrícolas, artesanías y gastronomía, y que potencia y rescata la producción con identidad local. La experiencia fue muy enriquecedora, desde la salida de acá muy bien atendidos, cuando llegamos allá también, personas que siempre anduvieron con nosotros acompañándonos, entre eso la señorita Marión y otras señoritas de allá, y jóvenes que hacían de intérpretes, y en la feria misma, como usted bien dijo, había expositores de diferentes países, por ahí vías de Corea, de Perú, de Madagascar, de Rusia, y otros, y nosotros, un stand de Chiloé, donde estaba bien representado porque había de diferentes rubros. Pero no solamente para agricultores, sino que también se han hecho una gran cantidad de giras, en ambos sentidos, donde han ido Chilotes a Finisterre, a Francia, y franceses que han venido por acá. Entre ellos tenemos incluso alumnos de colegios que han ido, gente que trabaja en temas de mar, de turismo, las primeras giras fueron básicamente gente que tiene emprendimiento de turismo en Chiloé, y también han ido autoridades, alcaldes de las comunas de Castro, de Dalcagua, en los primeros viajes, algunos directores, incluso regionales de algunos servicios, también han participado en gira a Finisterre, así que la cantidad de personas que han ido es importante, y las que han venido también. Lo que nos une con Finisterre son muchas similitudes, incluso de carácter geográfico, hay vegetaciones que son las mismas, hay producciones que son muy similares, ellos producen leche, producen mucha papa, producen sidra de manzana, tienen muchos productos de mar, de manera que hay muchas similitudes, en que entre ambos nos nutrimos y podemos aprovechar la experiencia de cada cual. Fue la exposición y la explicación de toda esta feria y de lo que destacaron los productores, y una retroalimentación también para los municipios que aportaron para esta delegación, esta misión. Bueno, esta participación de Chiloé en la feria de Plu Daniel en Finisterre, nació de una invitación a esta feria, dentro del programa de cooperación Finisterre-Chiloé, entonces invitaron a Chiloé a promover su territorio y también a los productores a mostrar su producción, sus productos, su trabajo artesanal y agrícola. Los objetivos de la misión al país europeo pretenden hacer descubrir el territorio de Chiloé, los productos de la región y técnicas de producción, dando a conocer las experiencias innovadoras y sus aplicaciones al terreno en los sectores de producción, valorización de productos con identidad local, marcas territoriales y comercialización.